Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 3 de diciembre de 2023. Tema Dios, Causa y Creador Únicos Texto de Oro Amós Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Lectura alternada Salmos Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará, Jehová? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las osiegas. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrescentarás nuestro poder. Lección Sermón Leeré de la Biblia Salmos Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche de clara sabiduría. Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Job Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar, te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Josué Aconteció que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomá del arca del pacto, y pasa delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar por el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Salmos Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Marcos Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Piro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Jaya, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es éste que aún el viento y el mar le obedecen? Salmos De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién es éste rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla, y éstas obedecen a la mente que las crea. El hombre, reflejando el poder de Dios, tiene dominio sobre toda la tierra y sus huestes. Los mortales nunca podrán comprender la creación de Dios, mientras crean que el hombre es un creador. Los hijos de Dios ya creados serán reconocidos sólo cuando el hombre llegue a conocer la verdad del ser. Así es que el hombre real e ideal aparece en la proporción en que desaparece el falso inmaterial. El comprender espiritualmente que no hay sino un solo creador, Dios, revela toda la creación, confirma las Escrituras, trae la dulce seguridad de que no hay separación ni dolor, y que el hombre es imperecedero, perfecto y eterno. El universo, lo mismo que el hombre, debe ser interpretado por la ciencia desde su principio divino, Dios, y entonces puede comprenderse. Pero cuando se explica sobre la base del sentido físico y se representa como sujeto a desarrollo, madurez y decadencia, el universo, lo mismo que el hombre, es y tiene que continuar siendo un enigma. La adhesión, la cohesión y la atracción son propiedades de la mente, pertenecen al principio divino y sostienen el equilibrio de esa fuerza del pensamiento que lanzó a la Tierra en su órbita y dijo a la ola orgullosa, hasta aquí y no más. El espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Andamos sobre fuerzas, retirarlas y la creación forzosamente se desplomará. El conocimiento humano las llama fuerzas de la materia, pero la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina, que son inherentes a esa mente y así las restituye a su justo lugar y clasificación. El mundo se desplomaría sin la mente, sin la inteligencia que mantiene los vientos en sus puños. Ni la filosofía ni el escepticismo pueden impedir la marcha de la ciencia que revela la supremacía de la mente. El inmanente sentido del poder de la mente realza la gloria de la mente. La cercanía, no la distancia, da encanto a esa perspectiva. Los minerales compuestos o las sustancias agregadas que componen la Tierra, las relaciones que las masas constituyentes mantienen entre sí, las magnitudes, distancias y revoluciones de los cuerpos celestes no tienen importancia verdadera cuando recordamos que todo eso tiene que dar lugar a la realidad espiritual por la traslación del hombre y el universo nuevamente al espíritu. En la proporción en que eso se haga, se revelará que el hombre y el universo son armoniosos y eternos. El poder que hierra es una creencia material, una mal llamada fuerza que ciega, el producto de la voluntad y no de la sabiduría, de la mente mortal y no de la inmortal. Es la catarata que se despeña, la llama devoradora, el soplo de la tempestad, el rayo y huracán, todo lo que es egoísta, malvado, ímprobo e impuro. El poder moral y espiritual pertenece al espíritu que mantiene los vientos en sus puños y esa enseñanza concuerda con la ciencia y la armonía. En la ciencia no puede existir ningún poder opuesto a Dios y los sentidos físicos tienen que abandonar su falso testimonio. Vuestra influencia para bien depende del peso que echéis en el platillo correcto de la balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único poder obtenible. El mal no es poder, es un remedio de la fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para jamás levantarse. Jesús dijo, yo sabía que siempre me oyes y resucitó a Lázaro de entre los muertos, calmó la tempestad, sanó a los enfermos y anduvo sobre las aguas. Hay autoridad divina para creer en la superioridad del poder espiritual sobre la resistencia material. Un milagro cumple con la ley de Dios, pero no la quebranta. Ese hecho parece ahora más misterioso que el milagro mismo. El salmista exclamó, ¿qué tuviste, oh mar que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. El milagro no introduce desorden, sino que revela el orden primordial estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios. Sólo la evolución espiritual es digna del ejercicio del poder divino. El universo del espíritu refleja el poder creador del principio divino con la vida que reproduce las innumerables formaciones de la mente y gobierna la multiplicación de la idea compuesta el hombre. El árbol y la hierba dan fruto, no porque tengan algún poder propagativo propio, sino porque reflejan a la mente que lo incluye todo. Un mundo material sugiere una mente mortal y un hombre que es creador. La creación divina y científica proclama a la mente inmortal y al universo creado por Dios. La mente infinita lo crea y lo gobierna todo. Desde la molécula mental hasta lo infinito. Ese principio divino de todo expresa ciencia y arte en su creación entera, como también la inmortalidad del hombre y del universo. La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente debido a la naturaleza de su fuente inagotable. El sentido mortal invierte esa manifestación y llama materiales a las ideas. Así mal interpretada, la idea divina parece caer al nivel de una creencia humana o material llamada hombre mortal. Pero la semilla está en sí misma sólo porque la mente divina es todo y lo reproduce todo. Porque la mente es el multiplicador y la idea infinita de la mente, el hombre y el universo, es el producto. La única inteligencia o sustancia de un pensamiento, de una semilla o de una flor, es Dios, su creador. La mente es el alma de todo. La mente es la vida, la verdad y el amor que gobierna todo. La naturaleza proclama la ley natural y espiritual y el amor divino, pero la creencia humana interpreta mal a la naturaleza. Las regiones árticas, los soleados trópicos, las gigantescas montañas, los alados vientos, las olas poderosas, los verdes valles, las festivas flores y los gloriosos cielos, todos indican a la mente, la inteligencia espiritual que reflejan. Los apóstoles florales son jeroglíficos de la Deidad. Los soles y planetas enseñan grandes lecciones. Las estrellas embellecen la noche y la hojuela gira naturalmente hacia la luz. Dios es infinito, por lo tanto siempre presente y no hay otro poder ni otra presencia. Por consiguiente, la espiritualidad del universo es la única realidad de la creación. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.